Tranquilo mi chompira No va a decir nada a la jefa alzana cuando te vea acá Yo siempre traigo animalitos Y a ella le gusta mucho, más esos gatitos machitos Ven acá Pero estás bien distraído que me ves No te vi, Eva Eso veo, eso veo No te vi, fíjate que yo no te vi Eso, pero yo si te vi ¿Dónde me vi? Y te oí Oye, adivina qué Un gatito me estaba persiguiendo Me estaba persiguiendo, yo estoy viniendo ¿Qué estás estoy haciendo? Mi gatito me estaba persiguiendo Yo no quería traerlo a la casa Me persiguió Está allá afuera No, yo lo traje Me estaba persiguiendo ¿Pero te vienes a pedir permiso si me dejas tú tenerlo? No ¿Sabes que más animales? ¿Para qué quieres más animales? Sí, pobrecito Con ustedes Me Basta Digo con los que trajiste Con los que trajiste Me Basta Ella trajiste mucho perros Muchos gatos Ese gatito está bonito Se llama Chopiras Y como ¿Sabes cómo se llama, te lo dijo? Yo le puse eso. Chópiras, está bonito, Eva, si no llegas a ver, está bonito, mira, se hagan tus ojos, se hagan tus ojos Es que no quiero verlo Voy a hacer magia, voy a hacer magia, ¿qué tienes detrás de tu oreja? ¿Qué tienes? Chópiras, a mi chópiras, yo lo traje aquí, Eva, él me dijo que yo lo meta, por eso sí, está abandonado ¿Y tú crees que yo te voy a creer que esa porquería salió de mi oreja para empezar? Es chópiras No, 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 Eva, ¿no te gusta? Mira, está bonito, ay, machito, ve su huevo, ve su huevo ¿Qué es machito? Ni siquiera sabes cómo se ve de veras Sí, mira, ya tus huevitos Estás mal, de veras, chiquito Déjame tener chópiras No Todos los gatitos que he tenido, tan grandes y bonitos No, no trabajas Y todos los de la calle No trabajas No, pero tú sí ¿Quién es que trabaja? Hasta el pobre Félix entró aquí, un día hizo, el pobrecito se hizo estrella y luego terminó estrellado ya como huevo Es que porque necesitaba salir a chópiras, lo voy a amarrar No Dale, Eva No, no, no Todos los pegos y gatos que se las cataba, la calle están vivos Sí, con mucho trabajo porque ya los cuido Y están bonitos Sí, está bueno Eva, no dejas tener chópiras No Díjalo, puro chópiras Al rato me vas a traer la chimotrufia, me vas a traer algo No No, déjalo La chimotrufia No puede ser que sí, su hermanita, había otra ya Agatito regreso, agatito regreso Agatito regreso Agatito regreso No, 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 déjalo Dale, déjame tener chópiras Si te conozco, todas recogieron animales por todos lados No, no se de malo, que familia, lo bonito, que vamos a hacer su casita Vamos a darle su comidita ¿Qué casita? A frío, ya viene temporada de frío A lluvias, purocito, velo, tiene la cañita a su ojo Tiene su collarcito chópiras ¿Entonces te lo robaste? No, me estaba siguiendo, en una casa estaba Yo corrí, lo agarré No, no, ya viste cómo eres, Robert No, tú, cosas que haces Mira, qué bonito Después la media de ese animalito Lleva ese animalito donde estaba Está bonito chópiras Qué bonito, ni que nada, chiquito Ya te dije, aquí no hay Tú trabajas No, pero tú lo mantienes Entonces, ándale, yo lo voy a mantener No, hay que llevar a veterinario, hay que ponerle vacunas Pero luego, cuando ya queda bonito O sea, le estás sacando fotos para subirlo a Facebook Ay, mira qué bonito también gato, dices tú Luego, yo los rescaté de la calle Y me está diciendo que no los quería Tú los recoges, pero yo los mantengo ¿Y qué tiene? Así como a mí Te mantienes No, 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 ya te vas tú No puedes mantener un gatito No, ya no más No, ya tengo tres Con este cuatro No, quieras Déjame tener chópiras No te chópiras ni que nada No, no, no Yo no tengo corazón Al rato ya tengo hasta chespirito aquí Dale, devuelve eso ya afuera Dale, sácate Dale No, yo no quiero Obedece, Robert Eres un hijo de la ¡Fregada!